Hola buenos días, tarde o noche. Gracias por estar viendo la segunda entrega, de esta nueva sección. Personalidades de nuestro país El Salvador. En esta ocasión traemos una historia de vida, pasión y lucha de un salvadoreño, que no se deja vencer por nada. Su nombre es Santiago Leiva. El título de su lucha es Tinta en la Sangre. Me he propuesto ejercer el periodismo hasta que Dios me regale el último soplo de vida, porque es una pasión que recorre mis venas, y segundo porque es por medio de las letras que he conseguido llevar honradamente el pan a la mesa de mi familia en el último cuarto de siglo, hace siete años, no obstante, contra mi voluntad estuve inhabilitado para seguir ejerciendo el mejor oficio del mundo. En 2013, luego de que la operación radical para rescatarme del cáncer me dejó sin la mitad del rostro, mi ojo derecho, mi nariz y la mitad de mi boca, mi idea era regresar lo más pronto posible a la sala de redacción e ir a las canchas de fútbol para escribir sobre mi deporte favorito. Sin embargo, al igual que un futbolista con una grave lesión o en su ocaso tuve que colgar los tacos. En mi caso de forma temporal, porque mi optimismo era tan grande que no sabía cuándo, pero sí que volvería a coger la pluma. Ahora mismo hay miles de personas que aborrecen sus trabajos y solo esperan que el reloj marque la hora de salida para irse a casa u otro lugar. La situación suele volverse más evidente con los empleados de la cosa pública, que en reiteradas ocasiones se incapacitan para no llegar a trabajar. Yo ahora mismo tengo 48 años y no concibo la idea de retirarme. Me conforma la idea de que solo he padecido una enfermedad que me ha dejado huellas visibles y nada más, y que aún puedo ser útil a la sociedad. Espero, volver a la acción no me fue fácil. Existe un protocolo, un evaluador y un resultado, y ahí no cuenta mi voluntad o mi arraigo por la vida. He visto que las puertas se me cierran frente a las narices por el simple hecho de no llenar un canon de imagen. Hace un par de años, tuve que dejar una estación de radio en la que colaboraba gratuitamente porque me enteré de que su director dijo que yo era una mala imagen. No ha sido el único trancazo, ni el único sueño en mi vida. En mayo de 2013. Cuando me tocó ir a pedir una prórroga de mi larga incapacidad, le dije a la doctora cirujana Gloria de Guzmán la que se encargó de devolverme la sonrisa y la voz. Que me la extendiera únicamente por un mes y no para tres meses. Como los anteriores, mi idea era regresar al periodismo en junio de ese mismo año y así fue, el 3 de junio, cuando desempolvé la libreta de apuntes para volver al periódico donde elaboraba lo hice con la ilusión de un niño en su primer día de clases. Solo tenía una preocupación en mente, como haría para estivar los retenes policiales y evitar las escalas por mi licencia de conducir. Y es que mi permiso de conducir se había vendido en el año 2011 y en ese tiempo luché sin éxito por la renovación. En Sertrassen, me solicitaron en su momento una fotografía actual de mi rostro completo y yo solo tenía la mitad, el complemento era un esparadrapo. Tampoco las autoridades del viceministerio de transporte, de aquel momento, escucharon mis plegarios para otorgarme un permiso especial. Ese día volví a la sala de redacción de uno de mi ex periódico, me sentí de nuevo todo un periodista y pensé, Neymar ficho hoy por el Barcelona y yo también ficho, más bien renuevo mi contrato mi contrato con la prensa gráfica. Mi ilusión, sin embargo, se torció cuando en recursos humanos me pidieron por escribir una constancia médica que indicara que estaba listo para trabajar. Prometí que llegaría con ella el día siguiente, mas ese día nunca llego. Cuando me aboque a la doctora Guzmán para que me extendiera el documento requerido, él dijo que no me podría dar el alta, que yo no estaba apto para trabajar y que era mejor que iniciara los trámites para una pensión por invalidez. Sentí que todo mi mundo se vino abajo, me atraganté con las lágrimas que se derramaron por mi único ojo. Un día antes había edita sin ningún problema todo el material de la presentación de Ney, y al día siguiente era un inútil. Hasta septiembre de 2013, viví de las incapacidades, y en adelante quedé a expensas de una pequeña pensión por invalidez. Los médicos evaluadores determinaron que tenía el 70% de invalidez y en mi ex empleo también me lo restregaron y me desecharon, tuve la intención de volver a la prensa gráfica para el Mundial de Brasil 2014, pero cuando les llamé, me enteré de que yo no pertenecía a la empresa. Quedé fuera desde septiembre de 2013 y no lo sabía. No hubo finiquito y tampoco indemnización. Dejé las cosas a Dios y él me ha recompensado grandemente. Porque aquel tiempo sin una trinchera, sin escribir, utiliza el Facebook como vía de escape para satisfacer mis deseos de escribir y de ahí solió luego mi segundo libro de historias urbanas letras sin arte, y ahora luego de pasar por mi querida y recordada escuela diario Colatino, el Metropolitano Digital y otros medios virtuales he vuelto a tener calidad de empleado gracias a que las personas que lideran diario El Salvador me han tendido el voto de confianza. Al final ha sido Dios y el tiempo los que se ha encargado de demostrar que aún llevo tinta en la sangre, hay centenares de historias que contar y miles de páginas que llenar, mi esperanza es dejar huella. La gloria y la honra es dada a Dios.